Yo sí quiero pelear, pero no me dejan. Wendy Guevara ahora expone a la producción, pues asegura que le prohibieron confrontar a Cian. Al parecer la producción está protegiendo a Cian, pues le pidieron a Wendy Guevara que sea linda con el cubano. Fiel a su estilo, como siempre se ha caracterizado, Wendy confesó que va a fallarles a sus seguidores y no podrá cumplir su promesa de darle una arrastrada a Cian cuando lo tenga frente a frente. Esto debido a que la producción de la Casa de los Famosos supuestamente lo estaría protegiendo. Y es que este problema inició luego de unas polémicas declaraciones que Cian dio cuando estaba dentro de la competencia y que hizo en contra de Wendy Guevara. Esto ocurrió durante las primeras semanas, pues el cubano dijo que estaba muy feliz con la participación de Ricardo Peralta en esta edición, pues desde su punto de vista, Ricardo es una persona de la comunidad que sí es educada, que tiene cultura, que sabe varios idiomas, que ha viajado. Pero no solo eso, pues también comparó a Wendy con Ricardo Peralta, asegurando que Ricardo sí tiene educación. Ahora bien, ahora que Cian abandonó la competencia, no le quedó otra más que disculparse con Wendy. Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que no cree para nada en sus disculpas, pues considera que no lo hace de corazón. E incluso había prometido que en cuanto lo viera durante la gala del reality, arreglaría las cosas con él cara a cara. Sin embargo, desgraciadamente, todo parece indicar que cuando Wendy se tope de frente a Cian en las galas, esta situación no será posible, pues al parecer ya le prohibieron que le diga algo. Todo esto quedó grabado a través de un en vivo que realizó en su cuenta de TikTok, donde mencionó que la producción ya le pidió que sea suave y que no sea manchada con el cubano. Y como era de esperarse ante esta situación, en las redes sociales los internautas ya salieron a quejarse con la productora de la Casa de los Famosos México, pidiendo que dejen a Wendy que sea ella misma y que ponga en su lugar al actor cubano. Pero no solamente eso, pues también acusaron a la producción de querer limpiar la imagen de Cian, pues en la posgala de la Casa de los Famosos México, tanto Cecilia Galeano como Mau prepararon una dinámica de la vida en fotos de Cian, donde intentaron que el actor cubano nuevamente conecte con el público, y donde éste, a través de esa dinámica, nuevamente se disculpó con todo México, y mencionó que se encontraba totalmente arrepentido, pues considera que el juego lo absorbió y que no supo ser él dentro del reality. Y bueno, déjame conocer tu opinión, ¿consideras que Wendy debe de enfrentar a Cian o que en realidad ya debe dejar las cosas como están? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y te espero en un siguiente video. Gracias.